Se nos acaba el tiempo. Ya vieron qué sucede allá afuera. ¡Vamos detrás! ¡Vamos! ¡Sustente! Yo me encargo de Tomás. Vendrá tarde o temprano. Eso es lo que temo. Los quieren porque son inmunes a una plaga que azota a la humanidad. ¡Vino! Creen que pueden sacrificarlos por una cura. No se detendrán, así que los detendremos. La última ciudad, base de operaciones de cruel. Es la boca del lobo. Iremos allá. Pasamos tres años intentando escapar. Ahora queremos volver a entrar. De acuerdo, voy de copiloto. El mundo está muriendo. Si hallamos la cura, solo así habrá valido la pena. ¿Te arrepientes de lo que nos hiciste? Hice lo que creí correcto. No hay garantía de que volvamos. Comenzamos esto juntos. Debemos terminarlo juntos. Todavía la quieres, ¿no? ¡Ya no me mientas! Vamos. ¿A cuántos niños deben reunir, torturar, matar? ¿Cuándo terminará esto? Hasta que hallemos la cura. Tomás, puedes salvar a tus amigos. O puedes salvarnos a todos. Por favor, Tommy. Por favor.